Bueno, acerca de CPR, la tabla que ponemos hoy, el primer caso está claro, aunque realmente una factura al timbrarse se va a asignar la fecha de factura y la fecha de vencimiento. Si yo no asigno fecha de factura y tengo fecha de vencimiento, al igual al momento de timbrarse me va a asignar la fecha de factura. Y por lo tanto dice aquí que no aplica, esto tampoco debería de aplicar. El caso 3, que yo tenga una fecha de factura y no tenga fecha de vencimiento, se va a asignar automáticamente la fecha de vencimiento, vamos a hacer el ejercicio. Dice aquí que yo tenga una fecha de factura y voy a colocar un plazo de pago inmediato y automáticamente se va a asignar la fecha de vencimiento. Si yo no tengo plazo de pago, esta queda abierta, si la borro, al momento de validar, vemos que se asignó fecha de vencimiento. El siguiente caso es que los dos tengan lo mismo, pues se tienen que revisar. El siguiente caso, la fecha de la factura y la fecha de vencimiento sea otra. Esto es diferente y no hace un crédito, eso está claro. El siguiente caso, funcionalmente no veo el porqué debería de pasar que se venza antes de ser emitida. Pero igual vemos que Odor no va a dejar de hacer eso. Voy a duplicar una factura. Voy a poner que se venció ayer. No le coloco fecha de factura. Vamos acá. No, si tiene que es hoy. Guardo. Y bueno, se asignó automáticamente la misma. Pero voy a sobreescribir otra vez la de ayer. Válido. Y veo que cuando se prescribió no me permitió tener la fecha anterior. Entonces no veo algún otro caso donde pueda aplicar ese caso.